No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador, te quiere más que nadie Sin embargo junto a él como una reina siempre vas a estar La señora de tantas riquezas, de tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que si te quema Como fuego entre tus venas y el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador, te quiere más que nadie Y que puedo esperar y que futuro tengo junto a ti Una noche de amor por semana cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieras vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que si te quema Como fuego entre tus venas y el amor me lo compras a mí El amor me lo compras a mí Cuando me deseas una noche por semana El amor me lo compras a mí Cuando tienes ganas El amor me lo compras a mí A escondidas no, no puede ser El amor me lo compras a mí Porque sé que con él tú no eres feliz El amor no tiene precio por eso yo me alejaré de ti El amor me lo compras a mí Y de esa manera no voy a ser feliz El amor Aunque solo conmigo lo quieras sentir El amor me lo compras a mí Seguiré mi rumbo Me marcho de aquí Lo despojito no, no puede ser A la persona en la ciudad Oye, donde connares a mí El amor me lo compras a mí Que poco te importa el dolor que me causas Nunca pensé que tú fueras así Te he dado mi vida y ahora te marchas Sabiendo que te amo y que muero sin ti Te esperas que entiendas terreno y con calma Que la vida sigue contigo sin ti Cuando en el momento me has matado el alma No sé como quieres que me sienta feliz Soy un hombre muerto por dentro Ya no siento amor ni ilusión Has puesto de menos en mis sentimientos y en mi corazón Soy un hombre muerto por dentro Eso es lo que has hecho de mí Que sangre tan fría y que suerte la mía Enamorarme de ti Y ahora me dejas Y esperas que entiendas sereno y con calma Que la vida sigue contigo sin ti Cuando en el momento me has matado el alma No sé como quieres que me sienta feliz Soy un hombre muerto por dentro Ya no siento amor ni ilusión Has puesto de menos en mis sentimientos y en mi corazón Soy un hombre muerto por dentro Eso es lo que has hecho de mí Que sangre tan fría y que suerte la mía Enamorarme de ti Soy un hombre muerto desde que te fuiste Mi mundo está desierto Soy un hombre muerto Has matado todos mis sentimientos Soy un hombre muerto Ya no queda nada por dentro Soy un hombre muerto Mil sueños de amor te llevaste Soy un hombre muerto Y mi alma destrozaste Soy un hombre muerto Soy un hombre muerto Soy un hombre muerto Conmigo acabaste Soy un hombre muerto Y quieres consolarme con esas palabras Soy un hombre muerto Desde este momento Que siga mi vida sin ti Que siga mi vida sin ti Que siga mi vida sin ti Soy un hombre muerto 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 Insistentes recuerdos hacen mi camino incierto Soy un hombre muerto Y que suerte la mía enamorarme Soy un hombre muerto Y que suerte la mía enamorarme Y que suerte la mía enamorarme Y que suerte la mía enamorarme Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy El uso enamorado Está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe el amor sincero De romper el temor Que te impide decirte quiero Te llenaré en tu vida El espacio que esté vacío De que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Dime cómo llego a ti Necesito alguna pista Acerca el destino Has nacido para mí Dímelo Dímelo pronto Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar De poder demostrar Que existe el amor sincero De romper el temor Que te impide decirte quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío De que me vean tus ojos De que me vean tus ojos Me mata la ansiedad Me mata la ansiedad Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime lo que debo hacer Para demostrarte lo que siento Para que te des cuenta En la vida existen mil fracasos Pero mi amor es sincero Dime lo que debo hacer Se me va la vida Arriba gato y pensando Para que te des cuenta Que soy tu realidad Soy lo que te está faltando Dime lo que debo hacer Quiero tenerte Debo tenerte de una vez Para que te des cuenta Que debes olvidar ese temor Y que me puedes querer La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entraras Tenglabas como mariposa Que estrena vera La noche se sintió de fiesta La noche danzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles Sentí en la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Y sobre la mesa Parecía una estrella Tu boca pendiente De atrapar la mía En mitad de vuelo Tus manos tocando Silenciosamente Copitos de cielo Tantos cascabeles Sentí en la cintura Tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba solo Te querías quisiera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entraras Semblabas como mariposa Que estrena vera La noche se sintió de fiesta La noche danzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles Tantos cascabeles Sentí en la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tu boca pendiente De atrapar la mía En mitad del vuelo Tus manos tocando Silenciosamente Copitos de cielo Tantos cascabeles Sentí en la cintura Con tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba solo Que querías que hiciera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera La noche me pidió fererte Trajo tus pasos a mi puerta Tanto que te deseaba Te trago la noche Cuando menos lo esperaba La noche me pidió quererte Trajo tus pasos a mi puerta Y te trajo a mi Te tuve aquí Desde entonces Te tengo cerca La noche me pidió quererte Trajo tus pasos a mi puerta Yo estaba solo Que querías que hiciera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera La noche me pidió quererte Trajo tus pasos a mi puerta Sentí cascabeles en mi cintura Por tu dulzura Por tu ternura La noche me pidió quererte Trajo tus pasos a mi puerta Como lo podía evitar Como lo podía evitar Si la noche nos vistió de oportunidad La noche me pidió quererte Trajo tus pasos a mi puerta Tu boca pendiente De atrapar la mía Amor en derroche De noche De noche Tantos pasos a mi puerta Sentí cascabeles en mi cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tantos pasos a mi puerta Sentí cascabeles en mi cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tantos pasos a mi puerta Tantos pasos a mi puerta Tantos pasos a mi puerta Para quererte Hay que entenderte Para amar tu soledad Hay que sentir tu compañía Para decirte amor, hay que estar claro Hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día Para quererme, hay que entenderme Para amar mi libertad, hay que encerrarse en mi prisión Para decir mi amor, hay que estar claro Se necesita mucho más que una caricia en el rincón Quiero de ahora en adelante, que en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante, que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Que el toque de otras manos rechaces Quiero aprender, del amor a amar Para querernos, hay que entendernos Es necesario comprender que somos dos en lo adelante Para juzgarnos, hay que estar claro Le hacemos caso al corazón Cumplimos siempre lo que mande Quiero de ahora en adelante, que en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante, que tu cuerpo se acostumbre a mis manos El toque de otras manos rechaces Quiero aprender, del amor a amar Tú me amarás, yo te amaré Y del amor a amor Aprenderé a quererte como te mereces de una vez Tú me amarás, yo te amaré Y del amor a amor Aprenderé a quererte y a entenderte ¡Gracias! 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 Tu me amarás, yo te amaré Y del amor a amor Aprenderé a dar más que una caricia y en un beso dar la vida Tú me amarás, yo te amaré y del amor, amor, aprenderé Tú también como yo aprenderás a amar para toda la vida Música Cuando estás hablando, conversando con amigos, dime si extrañas hablar conmigo Cuando en tu oficina me consume la rutina, dime si piensas en mis caricias Cuando pasa un día y no me puedes ver Cuando duermes sola, dime si también tú lloras Como yo Como yo Reviviendo cada sueño, aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Soportando la distancia, consumiéndote en las ganas Dime si no piensas en el día del encuentro Como yo Cuando me imagino que alguien quiere seducirte Tiempo de celos Y es algo horrible Cuando cada tarde, al salir de tu trabajo Como me duele, no ir a tu lado Cuando pasa un día y no me puedes ver Cuando duermes sola, dime si también tú lloras Como yo Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño, aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Como yo Soportando la distancia, consumiéndote en las ganas Dime si no piensas en el día del encuentro Como yo Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Si estando sola te aturde mi recuerdo Y siempre soy mi voz Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo No puedo dormir, no puedo vivir No puedo sentir Si muestras aquí Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Y si te pasa lo mismo Tiene que ser amor Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Si sufres como yo Si no estás conmigo Extrañas mi abrigo Con tus amigos Soy el tema de conversación Soy el tema de conversación Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Consumiéndote en las ganas Soportando la distancia Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Será como a mí Que me duele estar solo sin ti Ahí seangle conmigo Soportando la distancia Júmero A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero, pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero, cuando te quiero te llevo dentro como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso Si el infierno es esta angustia que me queda cuando no me llamas tú A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero, cuando te quiero y es que te quiero Y es que te quiero, cuando te quiero te llevo dentro como algo eterno A veces me muero cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Y es que te quiero, cuando te quiero y es que te quiero Y es que te quiero, cuando te quiero te llevo dentro como algo eterno A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero, cuando te quiero y es que te quiero Me muero cuando pienso que sería de mi vida sin ti Cuando te quiero, si el infierno es esta angustia que me quema cuando no estás aquí Y es que te quiero, me hace falta tu cariño, no puedo vivir Cuando te quiero, porque a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor Cuando te quiero, cuando te quiero es tan pequeño Montana Cuando te quiero Y es que te quiero, cuando te quiero es fanare todo como algo eterno Y es que tú quieres, cuando te quiero es tan pequeño Es que te quiero No imaginas cuando sufro, cuando te lastimo con mis celos Cuando te quiero Y es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Es que te quiero Cuantas veces me pregunto si es normal llegar al cielo con un beso Cuando te quiero Lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Cuando te necesitas que te diga que te quiero Mi amor, cuando te quiero A veces siento celos cuando el héroe de tus sueños no soy yo Es que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero con todo mi corazón Cuando te quiero Si me faltas algún día Sin ti no podré vivir No te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero andar por la noche disfrazando mi tristeza Intentando en cada carencia tu recuerdo olvidar Ya no quiero oír mi silencio ni amargarme la existencia Solamente quiero abrazarte y dejar de pensar Me estás partiendo el alma poco a poco Me tienes dando vueltas como un loco Tú me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya No soñé el de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Vuelve ya Lo juro he cambiado Vuelve ya Vivo arrepentido Vuelve ya Y hoy me siento derrotado Ya no quiero sentirme solo Como un barco a la deriva Cúrame por Dios este edad Que no sabe sanar Ya no quiero que todos digan Ese tonto aún la quiere Da la vida y lo que no tiene Por volverla a besar Me estás partiendo el alma poco a poco Me tienes dando vueltas como un loco Me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya No soy el de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Vuelve ya Lo juro he cambiado Vuelve ya Vivo arrepentido Vuelve ya Que hoy me siento derrotado Vuelve ya Ya tuve bastante Vuelve ya Ya tuve bastante No soy el de antes Vuelve ya Necesito acariciarte Besarte y mimarte otra vez Vuelve ya Fui malo contigo Vuelve ya Estoy arrepentido Vuelve ya Ya no quiero sentirme solo Triste y abatido Vuelve ya Te juro que he cambiado Vuelve ya Tu no lo habrás notado Vuelve ya Que hoy me siento derrotado Vuelve ya Por ti yo doy mi vida Vuelve ya Quiero sanar mi herida Vuelve ya Ya no quiero sentirme solo Como un barco a la deriva Vuelve ya Me ahoga el silencio Vuelve ya Me mata el recuerdo Vuelve ya Si no vuelves pronto Soy un hombre muerto Vuelve corazón Ahí nomás Vuelve ya Vuelve ya El alma me estás partiendo Vuelve ya De tu amor estoy sediento Vuelve ya Por favor no te das cuenta De lo que yo estoy sufriendo Vuelve ya Una vez más te lo pido yo Vuelve ya No me dejes solo Por favor Vuelve ya Te vas a enamorar de mi Como jamás en tu vida Y vas a conocer un mundo nuevo Junto a mi Te vas a acostumbrar Verás a mis besos Y no puedas vivir cuando yo esté lejos Me vas a extrañar Ya verás más de lo que imaginas Te vas a enamorar de mi Aunque tú no lo creas Yo voy a conquistarte a ti Ya lo verás Ya no saldrás a buscar más amores Porque conmigo tendrás las pasiones Voy a llenar de cariño y ternura Tus noches de amor Te vas a enamorar de mi como nunca Como si fuera esta la primera vez Y vas a ver que cielo y tierra se juntan Cuando sea tuyo y te de mi querer Te vas a enamorar de mi para siempre Y vas a comenzar de nuevo vivir Yo sacaré cualquier hombre de tu mente Para que solamente pienses en mi Te vas a enamorar de mi Como nunca, nunca, nunca Te vas a enamorar de mi Para siempre, siempre, siempre Te vas a enamorar de mi Aunque tú no lo creas Yo voy a conquistarte a ti Ya lo verás Ya no saldrás a buscar más amores Porque conmigo tendrás las pasiones Voy a llenar de cariño y ternura Tus noches de amor Te vas a enamorar de mi como nunca Como si fuera esta la primera vez Y vas a ver que cielo y tierra se juntan Cuando sea tuyo y te de mi querer Te vas a enamorar de mi para siempre Y vas a comenzar de nuevo a vivir Yo sacaré cualquier hombre de tu mente Para que solamente pienses en mi Te vas a enamorar de mi Como nunca, nunca, nunca Te vas a enamorar de mi Para siempre, siempre, siempre Te vas a enamorar de mi para siempre Te vas a enamorar de mi Yo apartaré cualquier hombre de tu mente Para que solamente tú pienses en mi Te vas a enamorar de mi Te vas a enamorar de mi para siempre Te vas a enamorar de mi Ya no tendrás que buscar más amores Porque conmigo serás muy feliz Te vas a enamorar de mi para siempre Te vas a enamorar de mi Te vas a enamorar como nunca Y así de nuevo comenzarás a vivir Te vas a enamorar de mi Para siempre, te vas a enamorar de mi Oye, yo te conquistaré Y es que yo te enamoraré Te vas a enamorar de mi para siempre Te vas a enamorar de mi Pondré a tus pies un mundo de ilusiones Y lograré que de mi te enamores ¡Sacude! Te vas a enamorar de mi para siempre Ya no podrás vivir sin mis besos Te vas a enamorar de mi Y me vas a extrañar cuando esté lejos Te vas a enamorar de mi para siempre Conocerás un mundo nuevo justo a mí Te vas a enamorar de mi para siempre Te vas a enamorar de mi y me vas a querer Te vas a enamorar de mi y me sabe que me estoy muriendo Te vas a enamorar de mi y me sabe que me estoy muriendo Que me va muy bien, que estoy fenomenal Vivo disfrutando de mi soledad Que ya encontré la fórmula perfecta Para no extrañarte Que entre mis amigos es más popular Que mi celular no para de sonar Que ya no uso más aquel perfume Que me regalaste Que en verdad el mundo vive solo de apariencias Es tan fácil desviar los ojos de la realidad Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor Nadie sabe como yo te pienso Cuanto lloro en este infierno Nadie se imagina Que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar No te puedo olvidar En verdad el mundo vive solo de apariencias Y es tan fácil desviar los ojos de la realidad Nadie sabe que me estoy muriendo Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor Nadie sabe como yo te pienso Cuanto lloro en este infierno Nadie se imagina Que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar No, 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 no Todo el mundo piensa Que perderte me da igual Pero a ti Pero a ti, a ti A ti no te puedo No te puedo engañar Yo no Yo no Nadie sabe como yo te pienso Nadie sabe como yo te pienso Cuanto lloro en este infierno Nadie se imagina Que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar Yo no No te puedo olvidar Nadie sabe que me estoy muriendo Nadie sabe nada No, no Nadie sabe que me estoy muriendo Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Y las noches no puedo dormir Porque me visita tu recuerdo Nadie sabe que me estoy muriendo Nadie sabe nada Que me ahoga el sentimiento Y no la puedo engañar Por más que trato, trato y no puedo Borrarla de mi pensamiento Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Vuelve ya, me estoy muriendo Quítame la agonía que llevo por dentro La agonía que llevo por dentro Suena lo Kiko Eiter González Sacude No te puedo mentir Aunque siento, aunque pienso La gente piensa que vivo feliz Y nadie sabe que por ti me estoy muriendo No te puedo mentir Ay, ay, amor Aunque siento, aunque pienso Ya no soporto más Este dolor que llevo tan dentro No te puedo mentir Y si no puedo vivir Aunque siento, aunque pienso Sin ti Ay, ya no puedo más No Esto quedó bien pupi No te puedo mentir No te puedo mentir No te puedo mentir